Esta güera que vende espaldas con dos piezas de equipaje y con bastante prisa es Irina Baeva, recién llegada al aeropuerto de Miami. De hecho, pudimos platicar con ella y chequen nomás su relajada actitud del comienzo, como si el video sexual de su pareja Gabriel Soto jamás hubiera visto la luz. Yo te trago por aquí. Una junta. ¿De qué? ¿Se puede saber? No, no se puede saber. No seas netiche. No, una junta de trabajo. ¿Cómo vas a pasar el 24 de diciembre? Yo en familia. Mira, es una fecha muy familiar para mí. Entonces, pues la verdad la idea es estar en familia, vamos a estar con la familia de Gabriel, vamos a cocinar toda lo que es la comida típica. La verdad, tristemente no se puede ir a Rusia ahorita porque la situación está complicada. Pero bueno, ya por lo menos lo pasaremos con mi familia mexicana. ¿Y el 31 de diciembre dónde lo vas a pasar? Yo creo que vamos a ir a la casa de Gabriel Acapulco, que finalmente es un lugar privado, es un lugar donde podemos estar tranquilos, sin que estemos rodeados de mucha gente, pero al mismo tiempo, pues cambiar un poquito de locación y estar a lo mejor un poquito en el calorcito, en la playa. Pero vayamos al grano porque cuando le preguntamos por el video del que todo el mundo está hablando, en el que se ve a Gabriel Soto como Dios lo trajo al mundo, y con su miembro sexual en estado de erección, ella se mantuvo firme a lo que ya no se había dicho una y otra vez en el aeropuerto de México horas antes. Dentro de lo que cabe, lo que te puedo decir es que no fue mi año, entonces no es algo que me corresponda a mí hablar del tema, ya le harán sus preguntas correspondientes a Gabriel en ese sentido. Y realmente lo que pedí es que creo que todos deberíamos de tener mucho respeto, porque es un tema bastante, bastante delicado, sobre todo porque hay dos niñas de por medio, y Gabriel como mi pareja que es como el hombre a quien amo, tiene todo mi respeto, todo mi confianza, todo mi cariño, todo mi amor. ¿Te aclaras que no fue contigo? Porque muchas personas piensan que fue contigo. Fue hace, te repito, que fue hace muchos años, y yo creo que de lo que se trata más bien es que, como bien decimos que cuando uno es parte de esa carrera, de ese medio, pues sabemos que nos quedamos un poquito fuera de tener esa privacidad. Ya cuando se trata de intimidad ya es algo mucho más complicado, pero hay que tratar ese tema muy delicado con mucho respeto, sí. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!